Saludos cordial a todos los televidentes, bienvenidos una vez más a La Identidad del Deporte. Hoy con un personaje interesante que queremos escudriñar un poco en cuanto a la vida personal, en cuanto a la vida deportiva de este personaje. Le damos la bienvenida al profesor Ramón Acosta, profesor que también le ha aportado muchísimo al deporte, tanto en lo educativo, también como en las actividades. Profe, bienvenido a las pantallas de La Identidad del Deporte. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, profe, comenzamos a contarle un poco y a contextualizar a todos los televidentes, a los jóvenes, por supuesto, acerca de dónde viene, dónde nació, profe. Bien, yo soy natal del municipio más bello de Cundinamarca, que es Nemocón. Señor. Allí me crié, allí inicié mi infancia, cursé la primaria y el bachillerato todo el tiempo en el municipio. Que en la época, por allá del año de 1950, era un centro educativo muy importante en Cundinamarca. Y gracias a la orientación de un educador, sacerdote, el padre Ruperto Aguilera León, pues, gracias a él, toda la juventud de la época, logramos cursar estudios. Bueno, profe, entonces comencemos a comenzar a tocar el tema principal de la escuela. ¿Qué tal en cuanto a la parte académica? ¿Cómo le fue en cuanto a lo académico en la parte escolar? Bueno, esa es una parte más interesante y, digamos, más alegre de mi infancia. Señor. Porque cuando inicié los estudios, tuve la fortuna de que ya era acólito allá en la iglesia parroquial. Y gracias a la estadía, esto, pues, llegué como un poquito adelantado a la primaria, al primero y al segundo y tercero de primaria. Logré ser uno de los mejores estudiantes de la época. Gracias a eso, obtuve una beca para pasarme al colegio departamental. Y a partir del cuarto de primaria fui estudiante del colegio Nuestra Señora del Buen Suceso, colegio departamental en Emocón. Y ahí terminé, de ahí seguí mis estudios hasta llegar a ser bachiller en la institución. Listo, profe. Bueno, comenzamos a tocar también el tema deportivo. ¿Participó en Juegos Escolares en esa época? Pues sí. Yo era un chico, digamos así, muy inquieto. Y tal vez una de las actividades que más me gustaron fue el deporte. Inicié practicando el fútbol y en la escuela me caractericé por ser uno de los buenos jugadores. Y por eso hice parte de los equipos que representábamos a nuestro municipio en los juegos escolares. Bueno, profe, entonces de la escuela, vas al bachillerato con una beca, como nos dice. ¿También participó en Juegos Escolares, en Juegos Intercolegiados, perdón? Pues sí, ya pasando al colegio, una de mis cualidades era en el deporte. Y entonces ya llegué al colegio y me incluyeron ya en los equipos para participar en los Juegos Intercolegiados. Pero recién he entrado al colegio como era una categoría diferente. Porque ser uno un niño de la escuela de la época a ser un joven del colegio había bastante distancia. Entonces ya era muy diferente ser uno un escolar que uno podía jugar en la calle y en cambio en el colegio no se podían hacer esas actividades en la calle porque en ese tiempo lo castigaban a uno. Era más responsabilidad. Sí, señor, claro. Eso era una categoría alta ser un estudiante de colegio. Así es. Y por supuesto... Entonces, me limitaron un poco. Pero por fuera de eso yo tenía todavía mis compañeros de la primaria y me salía a jugar a los potreros y hacía mi actividad. Y así fui surgiendo. Fui practicando mucho y entonces iba sobresaliendo. Cuando llegaba a jugar al colegio, pues les llevaba grandísima ventaja a mis compañeros. Pero tenía más nivel, como se puede denominar ahorita. Se puede denominar ahora. Tenía más nivel deportivo que los chicos del colegio departamental. Bueno, profe, sabemos que usted es profesor de educación física. ¿Cómo era enseñar educación física en esa época cuando usted fue joven, cuando participó en la escuela, cuando fue colegial? ¿Cómo se dictaba clase en esa época? Educación física no había. Había algunos profesores que nos dirigían deportivamente, nos orientaban a jugar. En la escuela se jugaba fútbol, pelota ahí. Y ya en el colegio llegamos a conocer otros deportes como el voleibol, como el baloncesto. Que era en la época mía, por ayer en los años 50, 51, 52. Los únicos deportes que se conocían en nuestro medio eran el fútbol, el baloncesto y el voleibol en el colegio. Tan pronto yo llegué, pues lógicamente me puse a practicar baloncesto también y cuando había la oportunidad practicaba voleibol. Porque es que en el pueblo no había sino una sola cancha de voleibol que era dentro del colegio. Y eso no la dejaban durante todo el tiempo, sino era por temporaditas, porque era una zona donde salíamos todos a hacer el recreo. Y en épocas se hacía para hacer algunos... Pues también en el sentido, tuve, desde que llegué al colegio, empecé el bachillerato primero, llegó un profesor licenciado de educación física. Pero él no sabía sino dirigir deporte. No teníamos así otra... Siempre jugábamos, era fútbol. Y por ejemplo, ese profesor, cuando yo estuve en primero, me daba el balón para que yo llevara a todos los chicos y organizara el partido. Ah, los dos equipos. Y punto. Esa era la educación física que recibía así en los primeros años. Entonces, esa parte también de intercolegiados, selección con Dinamarca, ¿no? Entonces, sí, claro. Pero teníamos una faceta muy interesante en la época en Cundinamarca, que se organizaba para los colegios una actividad deportiva que tal vez fue de las mejores organizaciones que hubo o que yo conozco y que tal vez no ha habido alguna mejor que yo conozca, ¿no? Fueron los juegos intercolegiados. Fueron organizados por la gobernación de Cundinamarca. Existía, se formó en ese tiempo una junta y organizó los juegos intercolegiados de Cundinamarca. Esos juegos se realizaban en el mes de septiembre casi siempre. Y eran diez días donde había una sede. Las primeras sedes de esos juegos que yo recuerdo, por allá en 1953, tal vez fue la primera fue en la mesa, después fue Villeta, después Guaduas, que eran sedes y entonces a los deportistas de los colegios nos llevaban y nos mantenían una semana. Era una semana prácticamente, empezaba el viernes y terminaba hasta el lunes siguiente, el lunes de la otra semana, en actividades deportivas. Esa era una de las... lo más grande que había en el deporte para Cundinamarca fue eso. ¿Participaban todos los municipios de Cundinamarca? Casi todos, no porque en ese tiempo colegios de categoría eran categorizados, digamos así, los colegios, y entonces se dividían por zonas. Los mejores colegios que necesitan el tiempo, a ver si recuerdo bien. Por ejemplo, ahí el de los Zipas era el colegio de Nemocón, Zipaquirá, que era la Salle y la normal de Zipaquirá, que eran los colegios. De la zona del lado de Ubaté, el colegio Simón Bolívar. De esta zona, aquí como de los Almeidas, participaba Chocontá y Machetá. De la zona del Gualivá, por allá, para el lado de esto, era Utic, Villeta y Guaduas. De la zona de Oriente, participaba Fómeque. Esos eran, digamos así, más o menos, todos los equipos. Hay Girardot y, lógico, Toccaima y Girardot. Así es. De la otra zona. ¿Y si se veía buen nivel en cuanto a lo deportivo en esos Juegos Intercolegiados de Cundinamarca? Pues ya le digo que era de lo mejor. Recuerdos, recuerdos gratos que tal vez tienen los contemporáneos míos. Por ejemplo, De Villeta salió un jugador, un alumno que fue jugador, llegó a ser jugador profesional y fue capitán de la selección de Colombia. En este momentico se me va el nombre. De aquí del colegio de Chocontá, del tiempo de los Juegos Intercolegiados, el arquero de la selección de Chocontá fue jugador profesional del Deporte Estolima. Y así más o menos. Y otros deportes, por ejemplo, atletas, que fueron representativos y bien nombrados a nivel nacional. Bueno, propio. De ahí sale del colegio. ¿A qué se dedica? ¿O de una vez entra a la universidad? Tan pronto terminé el bachillerato, sí, al año siguiente tuve la oportunidad de escoger la profesión de Educación Física. Realmente no la conocía y llegó el momento en que ya no tenía nada más que hacer porque no tuve la oportunidad de ingresar a ninguna otra universidad por los costos. Tuve cupo para ingresar a la médica, pero era costoso en ese tiempo. Tuve la oportunidad de ingresar a hacer fisioterapia en la Universidad Nacional, pero me dio miedo. Primero porque no conocía qué era la fisioterapia, no sabía ni qué era fisioterapia. En primer lugar, salí seleccionado, pero no sabía ni qué era fisioterapia. Y cuando fui a la facultad de fisioterapia eran solas mujeres. Y en la época nunca habíamos estudiado hombres y mujeres. Y ver solas mujeres, dije, no, esta no es carrera para hombres, esto es carrera para mujeres. Entonces, me refiero. Y por los consejos que recibí siempre de todos mis educadores y de las personas que me conocieron, me insinuaron mucho, bueno, ¿por qué no va usted a la pedagógica y estudia Educación Física? Hombre, ¿usted qué sabe todo? Le gusta el deporte. Usted que es un gimnasta, usted que, mire, con lo que usted sabe de deporte, a usted lo reciben y usted puede llegar allá a hacer algo. Y así fue. La última oportunidad fue esa, me acerqué a la Universidad Pedagógica, averigüe bien de qué se trataba y entonces tuve la oportunidad de ingresar. Y así fue que ahí me quedé. Y ya por el camino me di cuenta que no era ser deportista, que la vida mía iba a cambiar y que ya no iba a ser un deportista, sino que ya iba a ser un educador. Bueno, profe, entonces, ¿cuál era, digamos, esa opción A del profesor? ¿Por qué carrera se perfilaba usted? ¿Qué se visualizaba antes de que le dijeran que en lo cuarto de lo deportivo? Antes de llegar a ser o a ingresar a la facultad, yo tenía otro fin, es otro objetivo, que era ser, como era para el tiempo, ser doctor. Doctor. Porque en el colegio el objetivo que tenían todos los maestros era inculcarnos de que teníamos que llegar a ser doctores. Entonces, mi inclinación en ese tiempo pues era, y para mí fue la química, y en el momento quería ser de la química e industria. Ok, entonces, bueno, entonces la primera opción ya sabemos era ser doctor, la química que le gustaba, pero no sé si por descarte llegó a ser educador en cuanto a la parte física. ¿Cómo le fue? También nos contaba detrás de cámaras que en cuanto al deportivo también hizo parte de los juegos universitarios, y pues también practicó de fútbol, y ahorita acaba de nombrar algo muy importante, y es la gimnasia, que fue gimnasta. Cuéntanos acerca de esa historia, un poco de contextualizar a los televidentes. Bien, como les dije al principio, siempre fui inquieto para todas las actividades deportivas, y siempre todo lo que veían quería aprenderlo. Yo practiqué ciclismo, practiqué, como les digo, voleibol, baloncesto, me destacaba, pero tuve, como todos pueden ver y todos saben, la estatura no me favorece para nada. Entonces, lógicamente, por ejemplo, en el baloncesto no iba a ser muy destacado, aunque participé y alcancé a ser parte de la selección ahí, pero, ¿cómo era el pequeño siempre? El suplente. Era solamente el suplente. Lo mismo en el voleibol. Me destaque como jugador de voleibol, y en los juegos intercolegiados todos los años, de lo que es desde el segundo de bachillerato hasta, o sea que en el año de 1952 hasta el 64, siempre estuve en la selección para participar en juegos intercolegiados. Entonces, yo era como decía la gente popularmente en el pueblo, pero ese mancito, ese chinito sí es como un mico. ¿Por qué? Porque hacía todo. Me paraba en las manos, me paraba en la cabeza, hacía flip-flac, hacía monerías, porque para la época eran monerías, eso no era gimnasia. No tenían nombres técnicos. No, no, eso no era gimnasia. Eso no lo llamaban gimnasia. Como usted lo dijo, afortunadamente llegó un profesor y nos dictó educación física por ahí en el, cuando yo estaba en cuarto de bachillerato. Y él sí llegó con un método, enseñar gimnasia. Y nos hizo inventar todos los aparatos que hay, porque desde el colegio no tenía nada. Pero entonces él nos enseñó a construir un cajón sueco, nos enseñó a construir una barra y nos enseñó a construir una paralela. Hicimos la paralela nosotros mismos, los que nos gustaban esas actividades. Hicimos la barra fija, hicimos los cajones y hicimos un foso donde lo llenábamos de arena, porque en ese tiempo no habían colchonetas. Entonces para poder caer y hacer gimnasia tocaba hacerlo en un pocito de arena para que la caída no nos fuera a maltratar. Y así yo fui aprendiendo a saltar cajón sueco, empecé a hacer barra fija, empecé a hacer paralelas. Y pues ahí en el colegio me destacaba mucho en eso, porque yo, lo que el profesor enseñaba lo hacía bien. Y lo que sacábamos de un circo, por ejemplo, llegaba un circo al pueblo y yo me metía por allá al circo a ayudar al circo y entonces tenía el conocimiento del desarrollo del circo. Entonces veía los que hacían cuerdas y toda esa vaina. Entonces eso lo aprendía, iba y lo practicaba un poco ahí. Lo mismo fue con las pesas. Alguien llegó y construyeron unas pesas ahí en el colegio porque habían unos muchachos que les gustaba esa actividad y entonces hicieron unas pesas, pero eso era para los grandes. Cuando yo estaba en segundo de bachillerato, pues eso no nos dejaban porque decían que nos quedábamos chiquitos, más chiquitos de lo que es si se ponen a hacer pesas. Entonces casi me sacaban, pero a las escondiditas con los que practicaban por ahí, yo sí me metía porque yo le digo, para todas esas actividades era inquieto y allá andaba metido. Y así fue que me puse también a practicar y según los mismos practicantes y los grandes y los que hacían, ya no, ese chiquito sí tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque yo en mis actividades extras de mi juventud era el trabajo. Porque en la casa no es como ahora que es solo sentados viendo televisión, sentados manejando el celular y etcétera. No, señor. En ese tiempo sí teníamos que cargar agua, teníamos que cargar leña, teníamos que cargar bultos, teníamos que... La papa se compraba en la plaza y tocaba llevarla a la casa cargada, no era con carritos como ahora. Entonces, en esas actividades y las actividades que hacía cuando estaba en vacaciones, que eran trabajo y me metía por ahí a la rusa, entonces me tocaba trastear cemento, carretilla. Todas esas actividades me fueron desarrollando mis potenciales, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, pues llegaba al colegio y llegaba con un potencial un poco mejor que el de mis compañeros. ¿Tenía más fuerza que los denominados grandes? ¿En esa época? Pues, por eso me destacaba y me señalaban los grandes... Uy, ese chiquito sí tiene más fuerza. Para tenerle miedo. Exactamente. ¿Participó en algún campeonato alzando pesas o simplemente fue por motivación a alzar pesas? No, ya cuando estoy en los Juegos Univ... Ya llegué a la universidad y entonces en la universidad, pues lógicamente que allá sí, le van a valorar a uno todo su potencial. Entonces, allá sí. Bueno, ¿para fútbol? Bueno. Entonces siga su actividad futbolística. Y cuando yo llegué a Bogotá, pues... Yo en ese tiempo, pues, jugaba en la selección... Ya había jugado en la selección juvenil de Cundinamarca. Pertenecía a buenos equipos en Zipaquirá. Me conocían ya a nivel Cundinamarca porque con los Juegos Intercolegiados me vieron durante todos los años y allá iban a chequearnos. Entonces, fácilmente me acoplé a Bogotá y entonces esos... Allá me salieron equipos para jugar. Entonces, yo tuve varios... Muchos equipos salían en Bogotá y lo mío era solo jugar. Por ejemplo, el sábado mínimo me jugaba un partido, pero había sábados que me jugaba dos partidos y el domingo me jugaba tres partidos. ¿No es como ahorita, que juegan un partido y ya se cansan? Ah, sí, sí. No, no, no. En ese tiempo, no. Lo mío era el físico. Sí, señor. Además, yo practicaba el atletismo, practicaba de todo, ya les digo. Entonces, pues, mi fuerte era que yo tenía un físico y entonces me entregaba en el campo y nomás con el solo correr ya me tenían en cuenta por eso. No tanto por el manejo del balón, sino por... que me desempeñaba en el campo bien y tenía un físico ni el macho, diga. En esa época era más amor al deporte, ¿no? Ah, no, todo era gratis. Nosotros jugábamos era porque nos gustaba. El amor. Nunca nos dieron un peso por jugar. Por ejemplo, el caso mío, como yo soy de familia más de estrato pobre y mis padres nunca me dieron para jugar porque ya les... No sé si... Les recordé que cuando estábamos en la primaria jugar era para los vagos. Para los vagos, sí. Los vagos y la camiseta y la pantaloneta de las medias y uno tenía que regresarlas. No podía llevárselas. Ahora que si no les dan no pueden jugar. Entonces, no. Eso era así. Entonces, yo iba y ahí me tenía mi equipo, me lo colocaba, acababa el juego, lo entregaba y tal luego. A ustedes simplemente prestaba su talento. Sí, solamente. Bueno, sale ya de la universidad, ¿entra de una vez a trabajar o no sé, hay un lapso o qué se dedica después de la universidad? Bueno, lógicamente que en el transcurso de la universidad tuve también varias facetas. Ya ustedes decían, como fui gimnasta, llegué a la universidad y formamos un club que fue tal vez uno de los clubes más importantes de gimnasia de Colombia. Precisamente se llamaba Club Gimnasia Colombia. Con los compañeros de la universidad y los maestros de la universidad para poder que la facultad de educación física fuera conocida tanto en Bogotá como fuera a nivel nacional, pues había que hacer algo porque antes no se conocía. Cuando yo llegué es que yo soy de la segunda promoción de licenciados de educación física de la universidad pedagógica. Fui de los primeros que estuvimos en lo que es universidad porque anteriormente se llamaba escuela y los estudiantes teníamos que ir al parque por allá en una casita que había arriba del parque nacional una chocita ahí y ahí nos dictaban la clase. Cuando llegamos a la universidad también fui revolucionario desafortunadamente por las cosas que da la vida. no me conformaba con lo que había sino que tocaba pedir más y pedir lo que uno tenía que tener. Entonces, si yo me había inscrito como estudiante universitario me tenían que dar lo que era universidad y realmente no porque nos sacaron y nos llevaban por allá los potreritos también y entonces eso no fue. entonces tuvimos que hacer huelga para que nos aceptaran poner la facultad de educación física en la universidad pedagógica o sea en la 72 porque antes no conocíamos eso entonces también fui uno de los primeros con mis compañeros fuimos de los primeros que tuvimos aula dentro de la pedagógica como universidad. Mejor dicho ustedes fueron los gestores la que hubiera pues la entonces para que se conociera la facultad y en ese movimiento de la huelga y de que el ministerio se diera cuenta de que se necesitan licenciados para dirigir el deporte y la docencia en Colombia tenemos que hacer muchas cosas y una de las cosas que hicimos fueron las huelgas que aprendimos a hacer huelgas pero esas no eran huelgas como la de la nacional que era de piedra y toda esa vaina no nosotros eran huelgas culturales si eran culturales salíamos a demostrar por ejemplo que teníamos buen folclor salíamos a demostrar que teníamos gente talentosa y formamos un grupo que se llamó gimnasia Colombia y entonces teníamos que ir por todos los parques de Bogotá los domingos los sábados en la oportunidad que se presentara Bogotá Bogotá era pequeño todavía en el tiempo que yo estudié no es tan grande como ahora pues nosotros íbamos a la plaza de Bolívar y nos colocábamos en la mitad de la plaza de Bolívar un domingo y le demostrábamos a todos los que salían de misa nuestro talento nuestro talento era la gimnasia entonces poníamos los cajones saltábamos sacábamos los aros bueno hacíamos gimnasia en ese momento en ese momento solo Bogotá porque era muy difícil en esa época también trasladarse de un sitio a otro tanto es que por ejemplo no pude participar en los juegos universitarios porque la universidad no tuvo plata para mandarnos a los juegos universitarios nos dejaron sentados en el aeropuerto esperando los tiquetes y nos tocó devolvernos entonces no tuve la oportunidad de juegos nacionales pero todo lo que fue los juegos universitarios Bogotá si participé y participé en fútbol vólibol pesas y gimnasia bueno estamos hablando con el profesor Ramón Acosta vamos a unos pequeños cortes comerciales no se despeguen ahí sus pantallas ya regresamos con más experiencias e historias con nuestro personaje en la identidad del deporte Gracias por ver el video.